¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más relacionada con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar del Ferrari SF90 Stradale que deja un nuevo récord para un automóvil de producción en Indianápolis y bueno, los compañeros americanos de este medio, Caran Driver España, llevaron al último modelo híbrido de Ferrari con una potencia de 1000 cv al famoso trazado del Gran Premio de Indianápolis, eso quería decir, donde dejó la vuelta rápida y también un 0 a 100 en tan solo dos segundos, la mejor marca registrada en una prueba y bueno, hablemos de aquello. Bueno, desde hace ya un tiempo el coche Ferrari SF90 Stradale ha demostrado que es uno de los automóviles endiabladamente rápidos, de hecho se trata de uno de los vehículos más rápidos que jamás hayan probado los compañeros estadounidenses de este medio, Caran Driver España y también de Road & Track. Bueno, la mejor demostración es la prueba que han realizado con el coche superdeportivo dividido enchufable de más de 1000 cv en el circuito rutero de Indianápolis donde se convirtió en el vehículo de producción más rápido en la historia. Bueno, con el piloto de prueba Francesco Arati a los mandos de este coche con paquete Aseto Fiorano dejó como tiempo 1.29.625 en el circuito interior del Indianápolis Motor Speedway en una vuelta que se puede ver integra en el video que está junto con esta información. No existe una lista oficial sobre los vehículos más rápidos en esta pista, pero se puede tomar como referencia el tiempo que el mismísimo piloto de IndyCar, James Henschcliffe, dejó con un Porsche 918 con un tiempo de 1.34.4. De hecho, se puede decir que el coche SF90 Estradal es incluso más rápido que un modelo de NASCAR porque el récord de Austin Zinrich con un Mustang Xfinity Series se queda con un tiempo de 1.29.773. Pero la cosa no se quedó ahí porque los compañeros de este medio, Carand Driver España, o sea Carand Driver USA, también pusieron a prueba la aceleración del SF90 Estradal y aquí también al super híbrido enchufable de la marca Maranelo, también sacó pecho con un 0 a 100 km por hora en tan solo 20,0 segundos, siendo así el auto más rápido que jamás haya probado Carand Driver. Hay que recordar que esta marca automotriz es incluso mejor que la anunciada inicialmente por la mismísima Ferrari que se situaba en 1,5 segundos y además de probar el 0 a 100, el Estradale también dejó un tiempo en el cuarto de milla de 9,5 segundos a 238,18 km. Bueno, por apenas 0,1 segundos el modelo SF90 Estradale superó el récord que había dejado hace 7 años el 918 Spyder y se impone a importantes cocos entre comillas en esta disciplina como los vehículos de Tesla más modernos o los de la franco-italiana Bugatti. Bueno, el secreto para esta extraordinaria velocidad es su sistema de profusión híbrido enchufable que está compuesto por un motor de 4 litros tipo V8 y posee 3 motores eléctricos que dan como resultado que tenga como potencia 1000 cd a 7500 revoluciones por minuto y tiene como par máximo 800 nm. que se tramiten a cada una de las 4 ruedas mediante una caja de cambios de 8 marchas con doble embriague. Y con esto me despido, adiós, camifuera, chao.